Digo en corazón que tú te ves bien 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 Mi vecina de Alaoya 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 Me tiene cansado Así que moderar ya tú es mal Mi vecina de Alaoya me tiene cansado Así que moderar ya tú es mal Mi vecina de Alaoya me tiene cansado Así que modelale a tu ex man Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Así que modelale a tu ex man Manos arriba Venga jovencito lo que te voy a decir Si le pregunto a mi abuelita que vaya que se es Venga jovencito lo que te voy a decir Se llama ritmo, 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 ritmo Venga jovencito lo que te voy a decir Original no lo voy a decir Venga jovencito lo que te voy a decir LINGA 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 LINGA